A las 3 de la mañana aproximadamente, el conductor de ese vehículo que está a mis espaldas fue atacado por un individuo que le propinó 3 puñaladas. 3 puñaladas que por supuesto lo hirieron, bastante seria la situación. Este es el vehículo en el que él trabaja, él pertenece a una línea de radiotaxis llamada BHM, que prácticamente estaba haciendo un turno nocturno. Y los compañeros de él, que también trabajan en esta línea de radiotaxis, comenzaron a hacer un barrido en toda la zona para poder capturar a este individuo. Yo descansaba aproximadamente a las 3, a 3 de la mañana, 3 y media, sorpresivamente una persona desconocida ingresó a la casa, donde yo pregunté ¿Quién es usted? Y directamente me vino a agarrar, yo me defendí, posterior se escapó al primer patio donde quiso saltar a la otra vivienda. De esa manera yo bajé del cuello, cuando los dos nos caemos al piso, lo he tenido en el piso durante media hora. Posteriormente llegaron los vecinos donde me ayudara. Ahorita mi hermano está en el hospital internado, el primer auxilio que le han metido ahí, y aproximadamente a las 3 de la mañana, lo que nos ha llamado a nosotros. Mi hermano estoy en el hospital, me dijo de emergencia, no sabía qué es lo que ha pasado, y entonces es donde me ha comentado mi hermano que está herido gravemente, los doctores, todo eso, y nos han transferido aquí al hospital del sur. ¿Cuántas heridas le ha propinado? Tres, son uno, dos en el hombro y uno en la espalda. Los policías vienen a buscar lo que es los borrachitos, ellos nomás van a buscar, y no pueden encontrar ni un maleante, no pueden. Y en la calle hacen sus batidas, borrachos buscan, y nosotros queremos más seguridad, más robar a los borrachitos, eso buscan ellos, no pueden agarrar a un maleante, hasta ahora. Búscanos como Turbión Digital y visítanos en nuestra web. Búscanos como Turbión Digital y visítanos en nuestra web.